Cuaderno de Bitácora, con Adrián Cortés. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El 1 de abril de este mismo año se cumplirán 80 años del final de la Guerra Civil Española. Una guerra que duró tres años, de 1936 a 1939, nacionales y republicanos fueron los encargados de regar con sangre, por así decirlo, los campos de batalla del territorio español. Algunos historiadores cifran en 500.000 personas medio millón de muertos el número de fallecidos en la contienda. Una guerra en tiempos de nuestros abuelos y bisabuelos y algunos tatarabuelos que causó, como he dicho, miles de muertos, la ruina del país, destrucción de hogares y llevó a mucha gente al exilio. Para evitar que esta tragedia vuelva a repetirse, es conveniente recordar cómo ocurrió, cómo nuestro país llegó al punto de que hermanos y amigos se matasen por defender una ideología u otra. Solo conociendo e interesándonos por aquella desgracia, podremos extraer conclusiones útiles sobre la paz y la convivencia mutua. Una paz y una convivencia que siempre deberían imperar. Antes de dar paso a los compañeros que van a participar en este programa, me gustaría leeros algo sobre Manuel Chávez Nogales. Para los que no sepan quién es, fue un periodista sevillano que le tocó vivir la guerra civil española en primera línea. Al estallar el conflicto, se puso al servicio de la república, del gobierno de la república. Aunque luego, al ver cómo transcurría la guerra, tomó una posición más neutral. Eso que Salvador de Madariaga llamó la tercera española. Y en 1937, ya exiliado en París, escribió A Sangre y Fuego y en ella deja entrever su hartazgo y condena de la violencia de ambos bandos. De hecho, dice haber hecho méritos por ser fusilado por uno y por otros. En el prólogo del libro dice cosas tan interesantes y lúcidas como esta. Me fui cuando tuve la íntima convicción de que todo estaba perdido y ya no había nada que salvar. Cuando el terror no me dejaba vivir y la sangre me ahogaba. En mi deserción, pesaba tanto la sangre derramada por las cuadrillas de asesinos que ejercían el terror rojo en Madrid, como la que vertían los aviones de Franco, asesinando mujeres y niños inocentes. Y tanto o más miedo tenía la barbarie de los moros, los bandidos del tercio y los asesinos de la falange que a la de los analfabetos, anarquistas o comunistas. Recordemos, oyentes, que estamos hablando de 1937 y aún quedan dos años para que acabe la guerra civil. Continúo, el hombre que encarnará a la España superviviente surgirá a merced a esa terrible e ininteligente selección de la guerra que hace sucumbir a los mejores. De derechas, de izquierdas, rojo, blanco, es indiferente. El resultado final de esta lucha no me preocupa demasiado. No me interesa gran cosa saber que el futuro dictador de España va a salir de un lado u otro de las trincheras. Es igual, el hombre fuerte, el caudillo, el triunfador que al final ha de asentar las posaderas en el charco de sangre de mi país y con el cuchillo entre los dientes puede salir indistintamente de uno u otro lado de las trincheras. Esta persona, señores oyentes, ha sido callado, obviado por unos y por otros, por la derecha y por la izquierda. Y considero que debemos darle voz y protagonismo porque es uno de esos pocos que en plena guerra civil defendió la paz y la concordia y condenó las criminalidades de ambos bandos, sí, de los dos. Porque sí, aquí los dos bandos mataron, fusilaron, violaron y masacraron. En una guerra ambos matan y no necesariamente después de un golpe de estado se provoca una guerra civil. Se provoca una guerra porque hay voluntad mutua de acabar y aniquilar al contrario, al que no piensa como tú. Así que desde este humilde espacio no vamos a posicionarnos ni a decir que unos eran buenos y otros eran malos o que unos eran malos y otros eran buenos. Vamos a contar lo que supuso la guerra y cómo fue, desde las raíces del golpe de estado hasta las consecuencias. Antes de comenzar y entrar en materia, tengo ya aquí a mi lado a mi compañera, a mi amiga Ariadna Cánovas. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo genial, gracias Adrián. Bueno, cuéntame, has salido a la calle a preguntarle a la gente qué entiende, qué conocimientos tienen sobre la guerra civil española, ¿no? Efectivamente, Adrián, salí a la calle y la verdad es que me sorprendió porque me encontré mucho desconocimiento y, bueno, respuestas de todo tipo, pero mejor, ¿por qué no vamos a escucharlas? Adelante. Pues sinceramente ahora no me acuerdo de mucho, pero lo único que sé es que había dos bandos, uno republicano y otro dirigido por Franco. Que fue una confrontación armada entre el bando republicano y el insurrecto liderado por Franco, que se llamó bando nacionalista, que era el ilegítimo y que al final fue el que obtuvo la victoria. Bueno, de la guerra civil, pues una guerra que hubo aquí en España, Franco estaba al mando de todo eso y, bueno. Empezó en 1936, terminó en el 39, se enfrentaron los republicanos con los falangistas, ¿no era? Y, bueno, y luego se llegó a la dictadura de Franco. Bueno, que fue una de las cosas peores que ha conocido la historia de España. A ver, pues sé que estuvo comprendida entre los años 1936 y 1939, que hubo dos bandos, el republicano y, digamos, el de derecha. Y que, bueno, cuando acabó la guerra civil, pues entonces empezó el mandato de Franco. Bueno, la guerra civil fue un enfrentamiento armado en el que el ejército se sublevó y se enfrentó contra el gobierno, que era la república, del 36 al 39. Bueno, el bando de los sublevados consistía principalmente en el ejército. Pues que empezó cuando hubo un enfrentamiento entre los republicanos y los demócratas, y básicamente eso. Que empezaron entre ellos a pelear hasta que llegó Franco y dijo basta. Ahí resumiendo, ¿eh? Yo que estaba Franco de por medio, era republicano. Y ya está. De la guerra civil española, conozco aproximadamente los años, porque fui viajando por otras ciudades, Madrid, Toledo, Ciudad Real. Algo me comentaron, siempre entiendo un conflicto de intereses entre dos grupos. Que, nada, la particularidad de la guerra civil es que son de un mismo país. Y eso, por supuesto, destruye y tiene varias consecuencias a lo largo. Durante, creo que sobre 1930 o algo así. Y no sé, nada más. Pues, empezó en 1936. Y, en verdad, se fue como, la verdad. Pues, la verdad que ya no me acuerdo de las clases de historia del colegio. Hace ya muchos años que no doy nada. Bueno, mucho desconocimiento, no harían nada. Totalmente. Había gente que no tenía ni idea de qué era la guerra civil. Otras personas que se confundían con los términos. A ver, yo comprendo que no te sepan los bombardeos de la guerra civil que hubo en los dos bandos, por cierto. Pero, que sepan más o menos que Franco fue el líder del bando nacional. Pues, son cositas que uno, por lo menos, debe saber de cultura general, de casa, del colegio. No que luego se le hayan contado a un amigo, no, no, no. Del colegio, cultura general. Y eso es lo que nos falta. Y por eso nosotros hacemos este programa hoy aquí, en Radio Loyola Andalucía. Muchas gracias, Ariadna. Como siempre, un trabajo excepcional. De nada, Adri. Encantada. Cuaderno de Bitácora, con Adrián Cortés. Y al teléfono ya está don Fernando Paz, historiador, escritor y profesor, colaborador en diversos medios de comunicación. Él es especialista en historia contemporánea. Y he de admitir que para un joven, como yo, que le apasiona la historia y el periodismo, Fernando Paz es un referente, sin lugar a dudas. Fernando Paz, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues estupendamente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar hoy aquí con nosotros y compartir tu sabiduría con todos nosotros. Es un placer. Muchos han hablado sobre quién fue el verdadero culpable de la Guerra Civil Española. Acabamos de hablar de la violencia política y callejera durante la Segunda República, de la evidente radicalización que sufrió el PSOE, de la conspiración de las altas esferas militares antes del golpe de Estado del 36. Y yo le pregunto, ¿quién fue el verdadero culpable de que España llegara a este punto de tensión? ¿Por qué se llegó a eso? Porque digo yo que tanto la derecha de la época como la izquierda contribuyeron a que estallara la guerra, ¿no? Sin duda ninguna. Cuando hay una guerra civil y una guerra civil, en fin, de una duración de casi tres años, yo creo que tratar de establecer un culpable único es un poco pretencioso. Es, en todo caso, el fracaso de un pueblo, sin duda ninguna. Y, en cierta manera, el pueblo en sí, por decirlo de algún modo, todos los españoles tuvieron algún grado de culpa. Algunos más, otros menos. En fin, pero es el fracaso de una nación y eso hay que anotarlo, digamos, en el debe de la propia nación. Eso no quiere decir, obviamente, que todos los españoles, tampoco se malinterprete, tuvieran todos y cada uno la culpa. Pero, indudablemente, en cuanto a la dimensión colectiva del pueblo español, es un enorme fracaso. Ahora, si descendemos, digamos, por no irnos muy lejos, porque, claro, hay quien ha querido explicar la guerra civil española, en fin, en términos de que, como no hubo en España guerras de religión durante los siglos de la Edad Moderna, porque España permaneció, esencialmente, permaneció católica todo ese tiempo, sin dejar entrar la reforma y, por tanto, no hubo las tensiones que sí hubo en otros países europeos que vivieron terribles guerras civiles por entonces, pues se ha querido incluso, digamos, que atribuir, en fin, las raíces últimas a esa época histórica. A mí me parece un poco exagerado. Por tanto, no vamos a irnos tan atrás y, simplemente quedándonos en el entorno anterior a la guerra civil española, digamos que hay unas responsabilidades que tienen nombres y apellidos por parte de unas fuerzas políticas que nunca respetaron la legalidad y que estuvieron en todo tiempo dispuestos a asaltar esa legalidad. Y me estoy refiriendo a la mayoría de fuerzas izquierdistas, por no decir todas, porque es muy difícil encontrar una que no hubiera tenido una responsabilidad directa en el asalto al Estado en un momento o en otro, y a las fuerzas separatistas exactamente igual. Hay una responsabilidad más obvia y más evidente, sobre todo en el Partido Socialista Obrero Español, por una razón, porque el Partido Socialista Obrero Español era garante del funcionamiento del régimen republicano hasta que dejó de serlo, hasta 1933, y su política era una política reformista que podía haber hecho viable la República en conjunción con los republicanos. Júzguese como se quiera el periodo republicano, pero en cualquier caso era una política destinada a dotar de una cierta estabilidad a la política republicana. Sin embargo, en 1933 el Partido Socialista comienza un proceso de radicalización, un proceso de bolchevización. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque entra en competencia, digamos, con la CNT. La CNT está radicalizada contra la República y la UGT, sobre todo, que es la rama principal, podemos decir, del Partido Socialista, la más activista y la que en gran buena parte proveía de cuadros al PSOE, la UGT se radicaliza porque está en competencia con la CNT. Pensemos que en la época anterior, en la dictadura de Primo de Rivera, la UGT había sido el sindicato oficioso del régimen del dictador. Bueno, pues ahora entra en esa competencia con la CNT y se radicaliza enormemente. De ahí nace la maniobra del Partido Socialista en el verano de 1933 de desengancharse de la responsabilidad conjunta con los republicanos y dejan caer al gobierno republicano en general y sobre todo al partido de hazaña. Con lo cual, se convocan unas elecciones que ganan a la derecha y se precipitará entonces el proceso, digamos, de aceleración hacia la guerra civil. Por lo tanto, la responsabilidad del Partido Socialista radicalizándose y dejando de ser corresponsable de la situación con las fuerzas republicanas al voltevizarse y al optar por la vía revolucionaria es lo que aboca España, no digo que de forma necesaria, pero sí de forma muy probable, como en efecto acabó sucediendo, a la guerra civil. A mí, vamos, hablando de la radicalización evidente del PSOE a partir del verano del 1933 que comentaba usted ahora mismo, a mí hay un personaje que, por lo menos a mí, y no sé usted, a mí me aterra, que anunció la guerra civil incluso antes de las elecciones de febrero del 36 y es la figura de Largo Caballero, una persona que dice que si los socialistas son derrotados en las urnas irán a la violencia, pues antes que los fascismos prefieren la anarquía y el caos, y estoy citando literalmente, una persona que dice que no cree en la democracia como valor absoluto ni en la libertad, una persona que dice que van hacia una revolución pacífica, pero que si la burguesía de la época se opone harán la revolución violentamente, ¿qué opinión le merece a usted este personaje, Fernando? Bueno, Largo Caballero era un personaje, en fin, de una altura en todos los aspectos bastante poco destacable, él se ufanaba de que nunca le había dado la mano a nadie que no fuera proletario, o por lo menos que no fuera socialista, es decir, que era una cuestión casi, como diríamos ahora, de piel, era una cuestión personal, y una persona extraordinariamente simple en sus planteamientos, los discursos de Largo Caballero hay que leérselos, y en fin, son discursos de una simplonería absolutamente sobrecogedora, pero que a las masas de la época, en gran parte ágrafas y analfabetas, pues les llegaba precisamente en su simpleza, ¿no? Y es un personaje que juega un papel determinante en esa deriva de bolchevisación y radicalización del Partido Socialista Obrero Español, pero también juega ese papel porque el partido se lo otorga, es decir, porque la mayor parte de los socialistas, una parte muy sustancial y mayoritaria sin duda ninguna, a partir de la radicalización del 33 y sobre todo según nos acercamos a la guerra civil, digo que una parte mayoritaria del partido le da ese poder en detrimento de otros socialistas indudablemente más razonables, como era el caso, por ejemplo, de Vesteiro, que quedó absolutamente arrinconado, de los socialistas más moderados y que estaban por ir por otra vía. Largo Caballero amenazó en numerosas ocasiones con ir a la revolución, era un tremendista, era un catastrofista y era un hombre que arrastró al Partido Socialista a posiciones, bueno, pues de abierta rebelión. Es que lo que sucede a la hora de valorar lo acontecido en la guerra civil española y en los antecedentes de la guerra civil es que lo hacemos inevitablemente desde el punto de vista actual y desde nuestros valores actuales. Y entonces creemos, como sucede hoy, que el respeto a las formas democráticas, que el respeto a la legalidad era algo extendido y que todo el mundo daba por sentado como sucede hoy. Y no era en absoluto así. Fundamentalmente por parte de la izquierda la legalidad era vista simplemente como una cuestión puramente funcional, como un instrumento. En numerosas ocasiones lo habían manifestado así, de forma abierta, por un lado. Por otro lado, no olvidemos que la izquierda, que lógicamente tiene a Gala ser revolucionaria, sostiene una serie de ideas que son las que caracterizan a los revolucionarios. ¿Y los revolucionarios por qué se caracterizan? Por respetar la legalidad, no, justamente por subvertirla. Los que hoy intenten hacerse pasar por los garantes de la legalidad, pues es algo insostenible. De hecho, piense usted en la cantidad de rebeliones que la izquierda española, que debe tener algo así como el Guinness mundial de rebelión, pues no sé si mundial, pero europeo desde luego sí, de rebeliones contra la legalidad protagonizaron. Es decir, nos vamos a, desde la semana trágica, que bueno, que puede entenderse más o menos como una algarada cruenta y generalizada, pero no providente como una revolución, hasta la primera rebelión ya, la de 1917, donde se pide la convocatoria de cortes constituyentes, la abolición de la monarquía, la proclamación del socialismo, pasando por las sucesivas rebeliones que tienen posteriormente lugar, la rebelión militar de 1930 para traer la república, las que protagonizan los anarquistas durante todo ese tiempo, durante la segunda república, la rebelión de octubre de 1934, donde participa el conjunto de la izquierda, y eso sin olvidar que la extrema izquierda española también protagoniza los grandes magnicidios, podemos decir, el de Cánovas, el de Canalejas, el de Dato, y luego, posteriormente, en 1973, el de Carrero Blanco, es decir, en 75 años, el asesinato de cuatro presidentes de gobierno en España. Por tanto, en fin, no es tan como para presumir de respeto a la legalidad ni nada que se le parezca. Ese es el panorama de la izquierda española. Eso no quita, por supuesto, para que la situación social en España fuera una situación terrible. Fue una situación, hasta después de la guerra civil, una situación social verdaderamente, sobre todo en la mitad sur de España, una situación verdaderamente tremenda, con unas injusticias que justificaban, lamentablemente, los planteamientos de este tipo de fuerzas políticas. Yo me estaba preguntando, sabiendo que los católicos de la época sufrieron una persecución brutal, que miles de sacerdotes españoles, por su condición de católicos, fueron asesinados, que se quemaban conventos e iglesias ante la permisividad del gobierno. Creo que resulta primordial entender de dónde venía ese odio mayúsculo al catolicismo. Sí, es una de las cosas que ha caracterizado más a la guerra civil española y a los antecedentes de la guerra, y que ha sorprendido a los extranjeros hasta el punto de que, en las primeras semanas, incluso meses de la guerra civil, fue algo tremendamente adverso para la propaganda del Frente Popular y de los republicanos, porque las barbaridades cometidas, fundamentalmente, como digo, contra las cosas de la Iglesia, hombres o bienes, eran difícilmente entendibles en el resto del mundo, ¿no? En un mundo que estaba también más secularizado que España, que la España de entonces, que era una España enormemente católica, y claro, y que, bueno, pues, en fin, fuera no se entendía demasiado bien el porqué de Serenquina contra la religión católica, ¿no? Fue algo muy específicamente anticatólico. Otras confesiones cristianas, por ejemplo, no fueron molestadas, y lo mismo cabe decir de otras religiones, ¿no? Es algo, el catolicismo, enormemente enraizado en la historia de España, y la verdad es que sería la decisión de explicar, pero España se funda como nación histórica en torno al catolicismo. Es la conversión de Recaredo en el año 589 en el Tercer Concilio de Toledo, lo que se puede tomar como referente de la unión de la corona goda con el pueblo hispanorromano. Pensemos que había habido intentos por parte de Leo Vigildo de convertir al pueblo al arrianismo, al pueblo católico, y al pueblo español, en fin, obstinadamente se había negado a toda la conversión a algo que no fuera el catolicismo. Habría que ir, por tanto, por qué prendió el catolicismo de esa manera en España, ¿no? De una manera tan fuerte y tan potente, casi con una singularidad europea, porque en otros pueblos ha habido más peleas, disputas religiosas, ¿no? Bueno, eso ha permeado toda la historia de España y luego ha venido rematado por episodios como la Edad Media, en donde España se construye lo que luego será España. Bien, se construye frente al Islam y se construye, por tanto, por la afirmación de la propia personalidad, que es cristiana y que es lo que dota de personalidad, ¿no?, a ese proceso, y luego España se ha seguido haciendo frente a aquellos que querían romper la cristiandad. Por tanto, ha sido una permanente lucha por la ortodoxia católica, lo que ha caracterizado a la historia de España y lo que ha hecho España. España está hecha sobre el catolicismo y está hecha, impregnada de sustancia católica. España es catolicismo, sinceramente, o no es, o muy difícilmente puede ser otra cosa. Digamos que no cualquier edificación que se haga sobre el solar ibérico, sobre la península ibérica, es España. España es un determinado proceso histórico. ¿Eso a qué nos lleva, después de este circulatorio? Pues nos lleva a que las fuerzas de izquierda tienen mucha dificultad en España para identificarse con la nación, precisamente porque la nación histórica se ha hecho sobre el catolicismo y hay una identidad entre nación y catolicismo. Naturalmente, eso conducía a proyectar el odio sobre ambos, sobre el catolicismo y sobre la nación, identificando a los dos por parte de aquellos que querían aniquilarlos. Luego hay un papel que juega la Iglesia, que es el papel, siempre se ha visto, digamos, de propietaria y, bueno, la historia de España también se ha sentado sobre los pilares del trono y el altar. Y, en cuanto al altar, el altar ha sido un aliado del trono. El altar ha sido, pues, digamos, consustancial a la historia de España, como hemos dicho, pero también al mantenimiento del poder. Determinadas clases sociales convenientemente agitadas han sido, digamos, desviadas en su odio hacia la Iglesia, perdón, han sido enfocadas en su odio hacia la Iglesia y hacia lo católico. Hay una enorme especificidad del odio a lo católico. Ya comienza un siglo antes de la Guerra Civil con la quema de conventos. Y se convierte en algo consuetudinario en España. Cuando una correa de toros sale mal en Madrid, se terminan quemando dos o tres conventos, porque las masas desfogan así su frustración. Y eso ha sido utilizado por determinadas fuerzas políticas. Es indudable que la quema de conventos y que el ataque contra lo específicamente religioso, específicamente católico, es algo dirigido por fuerzas de un determinado sesgo ideológico y por fuerzas de unas determinadas organizaciones. Sobre esto ya no puede quedar ninguna duda. Es una especificidad española ese anticlidicalismo y está, como digo, dirigido por determinadas fuerzas, que en el siglo XIX, sobre todo y comienzos del XX, se reúnen en torno a la masonería. Es algo perfectamente sabido y conocido. Y luego las fuerzas revolucionarias lo completan, digamos, incluso de un modo más feroz. Bueno, se calcula que en torno a 7.000 sacerdotes murieron 60.000 españoles por su condición de católicos, ¿no? Así es. Unos 7.000 sacerdotes, incluyendo obispos, el último lo matan cuando van a cruzar la frontera, es decir, cuando la guerra ya está perdida y se marchan a Francia, lo fusilan. Es el Selmo Polanco, el de Teruel, el obispo de Teruel. Teruel es la única capital de provincia que durante la guerra cambia de bando, digamos, es conquistada por los republicanos habiendo sido nacional. Y aprovechan para fusilar, como digo, pero año y pico después, más de un año después, para fusilar al obispo de Teruel. Sí, sí, es una matanza brutal contra el catolicismo, contra los católicos. Unos 60.000 católicos por el hecho de ser católicos. Es un episodio que, sin ninguna clase de exageración ni de interpretación particularmente sesgada ni retorcida, puede calificarse como de un auténtico genocidio de acuerdo a los requisitos que la definición de genocidio ofrece en el derecho internacional, la aniquilación de un grupo por razones religiosas. Bueno, pues encaja perfectamente en esa definición de genocidio. El 12 de julio del 36, pistoleros de falange asesinan al teniente José Castillo y esa misma noche la guardia de asalto va a casa de Gil Robles, histórico dirigente de la SEDA, y Antonio Goigochea. No los encuentran y van a casa de Calvo Sotelo y le dan dos tiros en la nuca. Franco en ese entonces no estaba muy convencido de unirse al alzamiento, pero con estos sucesos parece que finalmente accede. ¿Crees que si en España, en la península, no se hubieran producido los hechos del 12 y el 13 de julio, Franco quizás no se hubiera enrolado en el golpe? Pues no sabemos lo que hubiera pasado porque la deriva era de una radicalidad hasta el punto en que un comando, digamos, de policías y socialistas, que entonces eran difíciles de disociar, entran en la casa del jefe de la oposición, van a buscar a dos de ellos, efectivamente no se encuentran, y al tercero, que era en aquel momento el más destacado de los tres, José Calvo Sotelo, le pegan dos tiros y lo dejan tirado en la puerta del cementerio del Este, el actual cementerio de la Almudena. Claro, si no hubiera caecido ese suceso, pues seguramente Franco no se hubiera sublevado, ¿cierto? Lo que no sabemos es lo que hubiera ocurrido en caso de que no hubiera sucedido el de Calvo Sotelo. Pero vaya usted a saber. De hecho, hay un intento de justificación del asesinato de Calvo Sotelo, dado que efectivamente fue asesinado antes el teniente Castillo. Bueno, hay que decir del teniente Castillo que era un instrucción... No al primo de José Antonio I de Rivera, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Pero además en unas condiciones tremendas. Era un hombre que dirigía los comandos socialistas y policiales. Por ejemplo, cuando se salían, cuando estos iban a un entierro, un entierro de alguien que había asesinado, pues obviamente había sido asesinado por la extrema izquierda, ¿no? Y cuando esto sucedía, pues él enviaba a los suyos, digamos, para disparar contra el cortejo fúnebre. Era una cosa verdaderamente tremenda. No se sabe exactamente quién mató al teniente Castillo, pero, bueno, en todo caso es evidente que la orientación política que tenía el que lo mató. En ningún caso se justifica, por supuesto, ningún asesinato, pero quiero decir que no hay una proporcionalidad, más allá del obvio hecho de que los dos eran seres humanos, entre el asesinato del teniente Castillo, que, en definitiva, por más conocido que fuera, no era más que un oscuro oficial policial, y el asesinato de José Calvo Sotelo, que era un verdadero magnicidio. Sin duda ninguna. No sabemos qué hubiera pasado si no hubiera sucedido el asesinato de Calvo Sotelo, pero sí sabemos que el asesinato de Calvo Sotelo fue lo que decidió a Franco. Franco estaba enormemente dubitativo. Franco era un hombre, frente a lo que luego se quiera decir, o se esté diciendo en esta época, era un hombre, en general, como todos los militares, son muy apegados a las ordenanzas, son muy apegados al cumplimiento del deber, son muy apegados a la obediencia, porque forma de lejos de lo que ellos mismos son, como militares. Les cuesta mucho sublevarse, aunque la gente crea lo contrario. Lo que pasa es que, claro, siempre los que se sublevan, por decirlo de alguna manera, son militares porque son los que tienen las armas. Pero Franco era un hombre, como digo, muy apegado a las leyes, y él en ningún caso estaba por la sublevación. Intentó, en sus conversaciones con los que perpetraban, con los que estaban diseñando el golpe, porque era un golpe de Estado, no era un proyecto de guerra civil, era un golpe de Estado, él intentó quedarse al margen. Sabía de su importancia, porque era el militar más prestigioso de España, pero intentó no precipitar las cosas. De hecho, por lo esquivo que se mostraba a la hora de comprometerse, era conocido como Miss Canarias 1936, como si fuera una especie de mujer aceriada y perseguida por la prensa. Algo así. ¿No se hubiera sublevado? No lo sabemos. No sabemos lo que hubiera pasado. Pero lo que sí es cierto es que el asesinato de Carlos Sotelo obró en Franco en el sentido de empujarle a la rebelión, a la sublevación. En definitiva, porque lo que demostró ese asesinato, como escribió el profesor Stanley Payne, es que para media España era más peligroso no sublevarse que sublevarse. Bueno, hablemos de los bombardeos durante la Guerra Civil. Ya nos metemos de lleno en la guerra. Sin duda alguna, el más conocido es el de Guernica, por el cuadro de Pablo Picasso. Pero hay otros que también tuvieron cientos de muertos, como es el bombardeo de la Casa del Chorín, los primeros bombardeos sobre Algeciras, que por cierto, yo soy de Algeciras y mi ciudad no es ese bombardeo, de Tarifa, de Melilla, de Larache, de Ceuta. El de Cabra, el 7 de noviembre del 38, que dejó unos 120 muertos, creo recordar, y más de 200 heridos. Pero estos bombardeos, Fernando, han desaparecido para la opinión pública durante años. ¿Por qué? Porque los muertos y los heridos son los mismos, ¿no? Digo yo. Sí, lo que pasa es que esto, bueno, pues está en función del manejo de la propaganda. Y los perdedores de la Guerra Civil, como bien ha señalado Anthony Bebor, en alguna ocasión, ganaron la guerra de la propaganda. Y es una realidad. En Cabra murió aproximadamente el mismo número de gente que en Guernica. Guernica está contabilizado por unos 126 con nombres y apellidos y en Cabra están en torno a 120. Por tanto, el número de muertos efectivamente es el mismo. Habría que señalar una cosa de entrada. Los primeros bombardeos sobre población civil los efectúa el bando republicano sobre los sublevados en el norte de África. Son el mismo 19 de julio de 1936. Lógicamente, no produce muchos muertos porque la capacidad de fuego no era excesiva, pero se bombardea a la población civil por el hecho de haber quedado en la zona de los sublevados. El objetivo de sublevar a la población civil básicamente es el de rebelar a aquellos contra los militares españoles. ¿Por qué? Pues porque eran plazas de soberanía española. Bueno, en aquel momento eran parte del protectorado, realmente lo que se bombardea. Y al estar bajo el mando español, los gubernamentales bombardeando a la población civil, lo que querían propiciar era la rebelión de la población civil contra los militares. ¿Me explico? Al sublevarse la población civil contra los militares, se estaba sublevando contra los nacionales, digamos, y eso beneficiaba a los republicanos. Esa es la razón por la que bombardean en las primeras horas de la guerra la población civil. Así que hay que decir que los primeros que bombardean la población civil es el bando del Frente Popular, es el bando gubernamental. Y luego, durante la guerra, lo que sí sucede es un incremento de los bombardeos. Hay dos bandos y uno de ellos tiene mucha mayor pericia a la hora de utilizar sus recursos en el aire. Pero no es por ninguna razón, digamos, de una particular maldad que adornase un bando sobre el otro. No. Los dos atacan a la población civil por igual porque ya desde la Primera Guerra Mundial... Bueno, en realidad, las guerras siempre han afectado enormemente a la población civil. Hay algunas guerras europeas, por ejemplo, la Guerra de los Treinta Años, donde la cantidad de bajas civiles fue enorme. No tanto por razones directamente militares, sino por razones de la expansión de enfermedades y, en fin, violaciones, ocupación del territorio, de pauperación del territorio ocupado, etcétera. Bueno, sin embargo, no era el objetivo la población civil, por decirlo así. En la Primera Guerra Mundial ya comienzan a darse algunos fenómenos un tanto marginales, pero ya se dan de guerra contra la población civil, incluso en la Guerra Civil Americana, etcétera. Pero, desde luego, será en esta época cuando se produzca esa, digamos, esa consideración de la población civil como un objetivo a eliminar. ¿Por qué? Pues porque en la Guerra Moderna ya no hay un enfrentamiento de ejércitos mercenarios, de ejércitos, digamos, de pequeños ejércitos, numéricamente hablando, al margen de la población civil, sino que la población civil forma parte indispensable del esfuerzo militar. Es quien produce las armas en una guerra industrial. Por tanto, las retaguardias se convierten en objetivos militares exactamente igual que el Frente. Eso es lo que sucede en la Guerra Civil Española y sucede en los dos bandos por igual en cuanto al aspecto cualitativo. En cuanto al cuantitativo, el Bando Nacional, por decirlo de alguna manera, desarrolló mucho más la guerra aérea que el Bando Republicano que el Bando del Frente Popular, simplemente porque tenía mayor capacidad, no por otra razón. Fernando, ¿se podría comparar lo que se llamó la masacre de Badajoz llevada a cabo por el ejército sublevado en agosto del 36 con la matanza de Paracuello llevada a cabo por el Bando Republicano y orquestado por el histórico líder comunista Santiago Carrillo? No tiene ninguna posibilidad de comparación en ningún aspecto. Lo de Badajoz está en torno verdaderamente y ha sido establecido. Yo creo que ya más allá de toda duda, en torno a los 200 fusilados, un historiador como Hugh Thomas que no es precisamente afecto al franquismo es la cifra que da y refuta las cifras de los propagandistas del Frente Popular, de Jay Allen, de Herbert Sudworth y sobre todo John Whitaker. Da esa cifra de 200 muertos, es la misma a la que llegan historiadores españoles que publicaron un libro en el 2010, La matanza de Badajoz ante los muros de la propaganda, Francisco Pilo, Moisés Domínguez, Fernando de la Iglesia, que establece un total de bajas en la toma de Badajoz en torno a los 500, de los que más de la mitad, unos 300, serían bajas directamente militares en el combate. Por lo tanto, nos quedan 200 fusilados en la ciudad de Badajoz. Nada de lo que se dice que allí sucedió, bueno, realmente las versiones propagandísticas llegan a ser grotescas, ¿no? Que se celebró una correa de toros, que se lidiaron a los prisioneros, que se les banderilleó, en fin, unas cosas verdaderamente deligrantes que hoy nadie medianamente sensato puede sostener. Por tanto, estamos hablando de 200 fusilados. ¿Es mucho o es poco? Bueno, no es cuestión de que sea mucho ni poco, indudablemente, uno solo ya es mucho. Bueno, hacía esta consideración de tipo moral, hay que decir que exactamente eso, el fusilamiento del enemigo, de los prisioneros, era lo que se producía en el verano de 1936 por parte de los dos bandos indistintamente. Ambos sabían que no podían esperar piedad del otro en caso de ser apresados. Lógicamente, además, en un caso estamos hablando de soldados, siempre que lo fueran, me refiero en el caso concreto de Badajoz, que eran legionarios y en el otro caso estamos hablando de milicianos, por tanto, de personal civil. Así que, en fin, hay que hacer esa consideración. Pero, en todo caso, estamos hablando de unos 200 fusilados, algo, como digo, muy habitual y muy normal en el verano del 36 que llevaban a cabo los dos bandos. Mientras que lo de Paracoyos no tiene nada que ver con eso, es una matanza donde usted tiene que multiplicar por aproximadamente 20 lo que sucedió en Badajoz, 20 veces más, está en torno a 4.500 ya los identificados y puede elevarse la cifra quizá a 5.000, esté rondando los 5.000 fusilados de los que 200 y pico eran, por cierto, menores de edad. Es un asesinato de retaguardia, es un asesinato de gente que no ha peleado, de gente que no ha empuñado el fusil, de gente que no ha hecho la guerra al que tiene enfrente, sino de personas absolutamente inermes, mujeres, niños, ancianos, por supuesto, varones adultos, es una matanza brutal típicamente bolchevique ante la posibilidad de que se perdiera Madrid y que fuera conquistada por las tropas de Franco y en consecuencia pues para no dejar a nadie que teóricamente que les pudiera ayudar en una decisión tomada por los soviéticos y ejecutada por... Bueno, la decisión, quién toma la decisión es difícil la verdad establecer todavía de lo que no cabe ninguna duda es de quién la ejecuta y es el responsable de orden público de la Junta de Madrid Santiago Carrillo Solares que fue el que dirigió toda la operación desde el principio o sea, no tiene absolutamente nada que ver es la mayor matanza de la guerra civil española y es un crimen sobre población civil inerme no sobre alguien que haya empuñado las armas. Entonces, la autoría de Santiago Carrillo que en ese momento tendría pues 20 años más o menos, ¿no, Fernando? En ese momento sí, sí, aproximadamente sí. Era el líder de la juventud socialista durante la Segunda República entonces la autoría de Santiago Carrillo en la matanza de Paracuellos parece evidente, ¿no? Sí, sí, no cabe ninguna duda hoy en día incluso, ¿qué le digo yo? Personas poco sospechosas por denominarlas de alguna manera propio Preston, ¿no? Habla de habla de un de una responsabilidad indudable de Santiago Carrillo en esa época y sobre todo en cuanto a la masacre de Paracuellos con absoluta claridad otros autores han ido mucho más allá como el caso de Julio Ruiz por ejemplo, ¿no? Que, bueno, que tampoco le ha negado efectivamente la responsabilidad a Carrillo ni muchísimo menos aunque siempre quede o algunos intenten arrojar alguna duda acerca de si es una responsabilidad por acción o por omisión yo no tengo ninguna duda y los estudios más serios en general pues apuntan a la indudable es que vamos a ver la matanza de Paracuellos necesitaba de una infraestructura lo que sucedió en Madrid durante esa época y en Barcelona y en Valencia y en muchos más sitios pero lo que sucedió pese a que ciertamente tuvo un aspecto tumultuoso un aspecto desordenado por decir de alguna manera sin embargo no fue la reacción como se ha pretendido hacer creer en muchos casos de incontrolados el propio Carrillo jugó mucho con esa imagen no, no eran incontrolados estaba todo perfectamente controlado es verdad que digamos en términos contemporáneos digamos que eran muy cutres bien que las operaciones que se llevaban a cabo hay que pensar en la España de la época las posibilidades que había las infraestructuras que había etcétera eran ciertamente de un nivel bajo no podemos comparar la guerra civil española que se yo con la segunda guerra mundial pero a nuestro nivel por entendernos había una organización indudable desde todo punto de vista y Santiago Carrillo fue el ejecutor como bien decías con 21 años fue el ejecutor de aquellas políticas Carrillo estaba al servicio de la Unión Soviética Carrillo era miembro del Partido Comunista a partir de unas maniobras de lo que se denominaba el entrismo esto es que había gente del Partido Comunista dentro de otros partidos más grandes generalmente de tipo socialista él se había pasado hacía meses al Partido Comunista aunque permanecía siendo afiliado del PSOE justamente en esas fechas es cuando se publica su adscripción al PC él es quien entrega las juventudes las juventudes socialistas las entrega al comunismo las entrega al Partido Comunista a través de la gestación de lo que se llamó la JSU la Juventud Socialista Unificada en las cuales pese a la inmensa diferencia que había entre las juventudes comunistas y las juventudes socialistas numéricamente hablando los mandos se repartían por igual e incluso había más mandos comunistas que socialistas es decir que fue la entrega de las juventudes socialistas al PC el responsable de Parra Cuellos sin duda ninguna es Santiago Carrillo y además la documentación soviética ya publicada desde hace años no deja ningún lugar a deuda por último Fernando me gustaría hacerle una pregunta y es que opinión le merece la ley de memoria histórica bueno la ley de memoria histórica si le digo la verdad es que no se es una ley que no se debe examinar a la luz de la historia porque no tiene nada que ver con la historia la ley de memoria histórica es una ley que lo que pretende es hegemonizar la historia hegemonizar la cultura y hegemonizar el pasado desde posiciones ideológicas en fin inequívocas diríamos es una ley liberticida y además toma partido por el pasado español y estas son las dos cosas que me parece que son más en fin más reseñables en primer lugar por el hecho de que ningún parlamento aunque nos estamos desgraciadamente acostumbrando a esto pero ningún parlamento puede determinar cuál es nuestro pasado y cómo debemos interpretar nuestro pasado ningún parlamento en ningún sentido ni en el sentido que a mí más me guste ni en el sentido que a mí más me disguste sencillamente un parlamento no está para eso un parlamento lo que tiene que hacer y para lo que están los parlamentos es para asegurar un marco de libertad en el que cada uno pueda libremente opinar lo que crea de nuestro pasado de nuestro presente y de nuestro futuro o sea por tanto no puede digamos decantarse de un modo maniqueo ni puede romper ese marco en el que nos debemos mover que debe ser siempre un marco respetuoso al máximo con la libertad y sobre todo con la libertad de expresión porque en estos temas no estamos hablando de una libertad en abstracto ni estamos hablando de la libertad para insultar o para cosas así no estamos hablando de lo que es la libertad más en mi opinión sagrada que es la libertad de opinión la libertad de expresión referida a temas bueno pues digamos de alcance intelectual por tanto en primer lugar es rechazable por eso porque supone el pronunciamiento de un parlamento en un determinado sentido no me importa en absoluto en este orden de cosas que me venga alguien a decir que otros parlamentos en otros países se han pronunciado sobre su propia historia bueno ese será el problema de otros países y otros parlamentos yo creo que eso es inaceptable desde cualquier punto de vista por un lado y ya digo se pronuncia el parlamento en el sentido en el que se pronuncia me da lo mismo no es aceptable por una parte por otro lado además el sentido en el que se pronuncia el parlamento es en un sentido de mistificar la historia es decir de mezclar muchas cosas y de interpretar la historia a la luz de los criterios actuales demostrando no entender nada porque prefiero pensar que es que no entienden nada al hecho de que lo entienden perfectamente y lo que pretenden es manipular el parlamento aprobando la ley de memoria histórica lo que está haciendo es coartar la libertad de todos aquellos que no piensan igual y dar una versión determinada y una versión ideologizada la versión de la memoria histórica es evidentemente mipléjica es una versión es una visión de la historia que consagra una historia en blanco y negro una historia de buenos y malos una historia puramente maniquea que no hay quien se crea le quita las calles a unos para darle las calles a otros y rompe todo el sentido de la reconciliación que se protagonizó durante la transición la ley de memoria histórica tiene un sentido digamos es un eslabón en un proyecto más amplio que finalmente ha quedado al menos en parte frustrado pero que es el proceso es un proyecto perdón de revisar la transición el sentido de la transición incluso como fue la propia transición y revisarla para propiciar una segunda transición en la cual lo que se produzca es una identificación del sistema y del régimen actual con el de la segunda república no olvidemos que hemos llegado hasta el punto en el que hemos llegado hoy a partir de una legalidad que es la legalidad del 18 de julio obviamente transformada hasta el punto de que hoy es absolutamente irreconocible pero hubo una transformación por decirlo así de la ley a la ley como proponía Torcuato Fernando de Miranda que es el gran muñidor realmente de la transición y hubo una modificación de la ley a la ley y por tanto si rastreamos el origen último de este sistema democrático en el que estamos hoy no lo hallamos más atrás del 18 de julio de 1936 el problema está en que para quienes impugnan en esa segunda transición lo hacen precisamente porque entienden que la procedencia franquista del actual régimen véase por ejemplo la jefatura del estado esa procedencia franquista es el pecado original del régimen el pecado original del sistema y por tanto el sistema no es válido en función de ese pecado original lo que habría que hacer según ellos es hacer empalmar la legalidad actual con la anterior al 18 de julio con la republicana con la del 14 de abril por tanto a la luz de lo que le estoy diciendo la memoria histórica es una manipulación enorme de lo que ha sido el pasado de España además de que debemos convenir o deberíamos convenir entre todos que el parlamento no es quien para dictaminar cuál fue nuestro pasado pues Fernando Paz historiador escritor muchísimas gracias por estar este rato con nosotros y compartir pues su sabiduría con todos nuestros oyentes muchísimas gracias ha sido un verdadero placer cuaderno de bitácora con Adrián Cortés bueno pues tenemos ya al teléfono a uno de los mejores historiadores que ha estudiado la historia contemporánea de nuestro país de España hablamos de Paul Preston que es historiador británico hispanista que se ha dedicado al estudio de la historia reciente española especialmente a la segunda república y al tema que hoy nos acontece que es la guerra civil española bueno antes de estar con usted hemos estado hablando sobre qué es la guerra civil unos decían que fue una respuesta natural de media España por los abusos del gobierno de la segunda república y otros dicen que fue claramente un golpe contra la democracia de aquellos que perdieron el poder político en febrero de 1936 ¿qué opinión le merece a usted? Evidentemente hubo guerra civil porque hubo una conspiración militar y hubo un golpe militar sin ese golpe militar no habría habido guerra civil y además no se puede decir que es una respuesta a la victoria republicana del Frente Popular en las elecciones de febrero del año 36 sino que es una respuesta a la victoria republicano-socialista en las elecciones del 14 de abril de 1931 que abren el camino al establecimiento de la segunda república hay que recordar que en el mismo 14 de abril había un grupo de monárquicos ricos que empezaban ya a conspirar y son los que a la larga a lo largo de los próximos cinco y pico años son los que financian la preparación de la conspiración pero no siempre que hay un golpe militar pues se produce necesariamente una guerra civil es decir que si al final el golpe desembocó en la guerra que conocemos del 36 al 39 es porque también el partido socialista o los sectores de la izquierda pues también querían ir a las calles y a la guerra o sea hay que saber lo que pretendían los conspiradores militares habían declarado de que iban a exterminar los que no pensaban como ellos es decir como mínimo a media España y claro el responder a eso a responder a esas amenazas a responder a las atrocidades y las matanzas que empiezan inmediatamente o sea que es más que nada es una reacción espontánea eso no se puede utilizar para culpar al partido socialista de la guerra civil claro el que no resiste a que le maten si él es responsable de una lucha bueno bien pero me parece que es una lógica falsa pero bueno fue largo caballero el histórico líder socialista el que antes incluso de las elecciones de febrero del 36 que usted comentaba ahora mismo fue el que dijo que si los socialistas son derrotados en las urnas irán a la violencia pues antes que los fascismos prefieren la anarquía y el caos fue una persona también que dijo que una persona que dice que no cree en la democracia como valor absoluto ni en la libertad y fue una persona que dijo que van hacia una revolución pacífica pero que si la burguesía de la época se opone harán una revolución violenta bueno bueno vamos por partes vale primero o sea yo yo tengo una posición súper crítica respecto a largo caballero que me parece que dijo muchas cosas que eran equivocadas esa cita exacta que que tú acabas de leer o de repetir esa en particular no la conozco pero acepto que él era perfectamente capaz de decir una imbecilidad como esa sin embargo creo que lo que dijo un señor aunque fuera un líder muy importante del partido socialista y o sea compararlo en términos de responsabilidad ética por una guerra civil compararlo con la gente que está ya preparando la violencia o sea los militares que evidentemente son los que lanzan la guerra a mí me parece injusto no injusto con largo caballero o sea que yo acepto que largo caballero como político cometió error tras error tanto antes como después del 18 de julio bueno pero entonces era era un líder histórico socialista que largo caballero era fue él el que dijo esta frase que acabo de decir que también incitaba un poco a la violencia tienes que recordar que largo caballero no controlaba totalmente el partido socialista había otros líderes por ejemplo Indalecio Prieto que eran moderados que hacían todo lo posible para que no hubiera violencia en la primavera del 36 bueno decía Salvador de Madariaga que después de la de la revolución de octubre del 34 estamos en los antecedentes de la de la guerra civil del 36 al 39 en octubre del 34 la izquierda española esto lo dice Salvador de Madariaga la izquierda española perdió hasta la sombra de autoridad moral para condenar la rebelión de 1936 en su opinión efectivamente eso lo dijo Salvador de Madariaga pero eso aquí primero lo dijo hace muchísimos años lo hizo lo dijo antes de toneladas de investigación seria y lo dijo yo conocía personalmente a Salvador de Madariaga Salvador Madariaga era un hombre muy brillante que tenía una capacidad de de hacer frases muy sonantes etcétera pero claro él no contaba con la situación ni con la situación social de la época ni con detalles como la sobre la preparación del golpe militar lo que pasa es que en la derecha se consideraba a la a la izquierda como algo heterogénico es decir o sea no no se distinguían entre la izquierda moderada los socialistas los anarquistas claro incluso dentro del anarquismo había de todo dentro del anarquismo habían los que eran sindicalistas y querían organizar una especie de sindicalismo para ayudar al al obrero en en sus luchas diarias con los industriales pero luego había elementos terroristas y entonces para entender por supuesto que el alza o la rebelión de Asturias de octubre del 34 fue un elemento que contribuyó por supuesto eso no hay la más mínima duda pero también hay que saber por qué se desató la rebelión de octubre del 34 o sea que fue en gran parte una respuesta a todo el esfuerzo de la derecha sobre todo en muchas partes de España pero claro hablando de Asturias estamos hablando de los de las de las minas pero fue una respuesta al a los obstáculos que se pusieron a toda la obra reformista que se había cumplido en los primeros dos años de de la república yo por supuesto no estoy diciendo que por la es que o sea explicar el por qué la guerra civil es muy complicado no se puede hacer con unas frases sencillas hay que contar como yo dije al principio de que había elementos que estaban ya conspirando que estaban ya preparando un golpe militar eso por un lado por otro lado había anarquistas que estaban odiaban a la república desde el primer momento no eran la mayoría dentro del movimiento anarquista pero eran elementos importantes pero si yo tuviera que explicar el por qué hubo una guerra civil pues yo miraría la situación social o sea que la república llega con un proyecto de reforma no cumple todo lo que quiso cumplir en los dos años del primer bienio de gobierno republicano socialista pero luego al llegar la derecha al poder en noviembre del 33 pues empieza a desmantelar todos todas esas reformas y eso se nota donde más tensión social se causa es precisamente en Andalucía occidental o sea que lo que pasó en las zonas latifundistas de o sea de Sevilla de Cádiz de fin todo eso todo eso son elementos y yo creo que lo que no sé por supuesto que hay culpa por ambos lados pero yo creo que no es no se puede igualar ¿qué diferencia había entre los soldados alemanes italianos que ayudaron a Franco en la guerra con los entre los alemanes y los italianos? no la diferencia que había entre los soldados alemanes e italianos que ayudaron a Franco con las brigadas internacionales que ayudaron a la república porque ambos eran personas que venían de fuera vamos a ver ahí hay una diferencia tanto cuantitativamente como calitativamente si vamos por las cantidades pues evidentemente había 80.000 soldados italianos y de los 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 alemanes no habían tantos pero en términos de de las armas más modernas los las unidades de la Luftwaffe que participaban en la guerra civil eso no se puede comparar con las brigadas internacionales de las cuales había a lo largo de la guerra unos 35.000 la inmensa mayoría llegaron a España no tenían o sea no tenían nada de entrenamiento militar algunos algunos pocos habían luchado en la primera guerra mundial y lo que tenían de armas era erisorio o sea que tenían muchas veces las balas que les daban no correspondían a a los fusiles que les daban y los fusiles a veces eran del siglo 19 o sea que yo creo que eh comparar eso en términos de ayuda extranjera eh eso no vale si realmente diría yo si realmente quiere eh comparar la las ayudas digamos el el contexto internacional o la dimensión internacional de la guerra civil por supuesto que hay que comparar los alemanes y los italianos con los rusos pero también y eso no hay que olvidarlo hay que incluir en en el análisis de este contexto a los británicos y los franceses porque aunque Gran Bretaña y Francia no participaban en la guerra de la misma forma que lo hizo Hitler y Mussolini sí que hicieron o sea o tuvieron un papel muy importante al impedir que la república pudiera comprar armas y realmente obstaculizaron la posibilidad de la república de defenderse y por tanto echaron a la república en brazos de los rusos y al llegar en brazos de los rusos pues eso justificaba según la propaganda de de entonces eh a la acusación de que la república era una o sea que era el PLL de un PLL soviético etcétera etcétera o sea que tiene razón en el sentido de que la dimensión internacional es absolutamente determinante en el resultado de la guerra civil pero hay que no solamente hay que hablar de o sea de la participación de los estados como fue el caso de Italia y y Alemania y la Unión Soviética pero también no hay que olvidar el papel digamos más clandestino de Londres y París pues nada muchas gracias por estar este ratito con nosotros muy bien ha sido un placer bueno hasta otro momento hasta luego cuaderno de bitácora con Adrián Cortés y al volver y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar caminante no hay camino sino estelas en la mar en el año en el año 2007 concretamente el 31 de octubre de 2007 se aprueba en el Congreso de los Diputados la Ley de Memoria Histórica por la cual se reconoce a las víctimas de la guerra civil y de la posterior dictadura del general Francisco Franco y para hablar sobre memoria histórica tengo el gusto de hablar con don Cecilio Gordillo que es el responsable de memoria histórica de la Confederación General de Trabajadores y además es uno de los impulsores de la web todoslosnombres.org que ha recuperado del olvido el nombre de unas 100.000 personas que murieron en la guerra y en la posterior represión en primer lugar Cecilio darte las gracias por tu disposición en todo momento es un placer tenerte aquí con nosotros encantado además de poner lo que sepa uno en conocimiento de los demás la ley de memoria histórica llega en el 2007 en la época del presidente Zapatero antes había gobernado a la izquierda del 82 al 96 con Felipe González y yo te pregunto ¿llega tarde esta ley? Claro yo muy tarde pero además no solamente llego tarde sino que el informe previo a la ley que es consecuencia de una comisión interministerial que recibe a 52 entidades incluso a la propia Falange el informe que elabora para esa futura ley tiene muy poco parecido con la ley con la que se aplica la que se aprueba en el Parlamento en el Congreso de los Diputados pero es que además yo creo que es de los escasos o pocos casos que se da donde la sociedad civil no es escuchada no es convocada directamente al Parlamento al Congreso para que dé su opinión sobre el texto sino que suponemos porque tampoco tenemos información de realmente cómo se dio aquello yo participé en esa comisión interministerial y lo que no sabemos es quiénes fueron los agentes sociales que participaron si es que participaron en aquel debate de aquella ley que es una cosa pues obligatoria además en cualquier ley lo mismo que las instituciones dan su opinión sobre ese proyecto de ley el Gobierno o el Parlamento en este caso tiene que oír la opinión de los agentes sociales y no tenemos conocimiento que se escuchara evidentemente luego hubo temas por ejemplo en el que yo más implicado me vi que era todo relacionado con los campos de concentración con los trabajos forzados por parte de los presos etcétera etcétera que de tener un especial protagonismo en el documento base de la ley desaparece totalmente cuando sale la ley los merinales por ejemplo un campo de concentración que teníamos aquí aquí a unos tres kilómetros de donde estamos ahora mismo y ocupaba un espacio preferente en ese trabajo previo desaparece totalmente del texto de la propia ley ¿no? ¿Cómo es un día normal de Cecilio Gordillo en el grupo de trabajo de memoria histórica de la CGT? Bueno yo estoy ya jubilado y me engañaron en su día porque decían que después de jubilado te ibas con el incerso a vivir la vida ¿no? Pues yo la verdad es que no tengo tiempo para eso o sea avenidor a vivir la vida balneario que yo soy un usuario de los balnearios era perdón hasta que subieron las tarifas hasta que el incerso entró en los balnearios y ya no podía ir más yo me levanto sobre las siete y media o las ocho de la mañana suelo ver el correo electrónico los últimos sin comentarios que haya establecido la gente en mi Facebook me voy después a desayunar al lado de una biblioteca pública porque donde yo vivo en medio del campo hay muy mala cobertura de internet y desde la biblioteca de Monte Quinto en este caso pues suelo estar un par de horas consultando viendo actualizando la propia página etcétera etcétera si te utiliza materiales entonces lo que me voy es directamente a mi mesita que tengo en el sindicato con muchos papeles y empiezo a trabajar allí ¿cuándo termino? pues muchas veces hasta me da tiempo de comer otras veces directamente hasta que termino si es que termino hasta las seis o las siete de la tarde no vuelvo a mi casa o sea que yo tengo una casa donde me conocen porque duermo pero no porque vivo en ella ¿trabaja más de jubilado totalmente estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices ¿no? antes tenía libre entre otras cosas las ocho horas de trabajo ya esas ocho horas de trabajo no existen ahora ahí por narices tienes que currar ¿no? cuando una familia de un desaparecido en la guerra de la guerra civil se pone en contacto con el grupo de trabajo con usted con usted mismo ¿qué os suele decir la familia? mira nosotros siempre hemos recomendado y recomendamos y normalmente la mayoría de las peticiones de información nos viene directamente a través de la página o sea tú entras en la página y hay un buzón en todos los nombres punto or en todo or entonces hay un buzón donde tú puedes escribir hoy estoy buscando información sobre fulano de tal si tengo más información de tal pueblo en fin estuvo en en tal sitio y se le pierde la pista en tal otro ¿no? o sea es decir suele ser así e incluso más breve ¿no? porque la gente que llevan años comiéndose el coco buscando referencias de su abuelo bisabuelo tío abuelo en fin de su familiar en muchas ocasiones cuando se pone por fin a escribir algo está tan nervioso que hasta se le olvida el nombre de quien está buscando te cuenta una historia y no se ha dado cuenta y nosotros tenemos que decirle pero ¿cómo se llamaba? nos podía decir usted el nombre ¿por qué? porque cuesta mucho trabajo darse paso sobre todo cuesta mucho trabajo porque en muchos casos quien pregunta no suelen ser los directos de esa persona que se busca no son los hijos habitualmente son los nietos o son ya incluso los bisnietos ¿no? o sea es decir sí o sea el problema es que el olvido la familia que entendía que la mejor manera de proteger a sus descendientes era que ellos no supieran nada ¿no? esa era esa era la política del momento ¿no? de mi padre de los tuyos de los etcétera era no de saber nada implicaba si no sabes nada no te meterás en lío ¿no? cosas de este tipo ¿no? bueno pues una vez que llega un correo a nuestra página ese correo lo abren cinco personas a la vez bueno o cuando tengan posibilidades pero tienen acceso cinco personas un doctor en historia un licenciado en historia un informático yo y un colaborador en función de la de la comarca o del pueblo al que haga referencia lo abrimos el que le corresponda y lo reenviamos si no tenemos la información directamente se lo enviamos a unos determinados colaboradores que son investigadores historiadores cronistas locales asociaciones si existen en la zona etcétera para que busquen información o sea es decir que al final un correo que entra en todos los nombres no lo ven menos de ocho o diez personas es decir que por ejemplo imagínate que llega una familia por ejemplo de Estepona y dice que un familiar suyo un abuelo murió en el año 38 o desapareció o desapareció y os llega eso vosotros allí a la asociación al grupo de trabajo vosotros os ponéis en contacto con un especialista por ejemplo de la provincia de Málaga y ese especialista es el que ayuda a esa familia Exactamente Incluso nosotros una vez que el colaborador de todos los nombres tiene información nosotros nos retiramos o sea es decir dejamos ya que sea la familia y el investigador el que entre en contacto cambien la información o intercambien las informaciones que tengan sobre e incluso el colaborador una vez que más o menos se haya aclarado nos remita a nosotros diciendo oye la ficha que teníamos si es que la tenemos en la base de datos tiene este error este error la modificamos ¿vale? o no tenemos la ficha pues la abrimos o sea es decir o esta familia quiere que teníamos con la información que ustedes tenéis que tiene en la página es muy breve porque es una ficha no es el Susan Corban y quiere dar un texto pues estupendo que nos mande un texto de la propia familia sobre esa persona que está buscando o que sabe que murió o que desapareció etcétera etcétera ¿no? y se mete en una sección específica que se llama microbiografías ¿no? que son unos textos tenemos unas 700 biografías ¿por qué? porque todos los nombres surgen para responder a una demanda social que el Estado no había satisfecho en 70 años el Estado no había satisfecho esa información o sea que mientras lo hablábamos antes ¿no? que mientras a la gente del ejército golpista desde el principio se termina la guerra y a los pocos meses Franco elabora una base de datos digámoslo hoy así ¿no? que es la causa general donde figuran todas las víctimas de la represión no de los muertos en el frente que es otro capítulo totalmente aparte sino víctimas de la represión se empiezan a especificar se abren unas investigaciones pueblo por pueblo localidad por localidad donde se van anotando todas las particularidades que haya ocurrido eso no se hizo desde el 75 para acá una vez muerto el dictador todo el mundo esperaba que el gobierno primer gobierno democrático se pusiera manos a la obra y resolviera las dudas sobre miles y miles de personas que no se sabía exactamente no solamente donde estaban sino si estaban e incluso no figuran en los registros civiles como fallecidos por eso están desaparecidos o sea que tú tienes puedes tener información fiable 100% de que esa persona que estás buscando está aquí a dos metros de ti en una fosa y sin embargo a pesar de que tienes toda la información no puedes incorporarlo al registro civil como fallecido ¿eh? o sea no puedes sí hasta que no haya cuerpo ¿no? bueno incluso en algunos casos con dificultades eso solamente lo puede hacer un juez después de un proceso no nada fácil y en muchas ocasiones con un coste económico importante no menos de 2.500 y hasta 7.000 euros por lo tanto esto es un proceso que intentamos resolver con una modificación de la ley de registro civil pero que al final no ha sido efectiva porque parece ser que se imponen más los beneficios económicos de los trámites burocráticos que genera la inscripción en el registro civil que hacerlo de oficio evidentemente ¿no? y si no me equivoco lleváis 20 años sí ahora este año hacemos 20 hace 20 años este año más de 100.000 sí pero hay un detalle que Hugo lo ha comentado no son solo fallecidos o muertos o asesinados son represaliados represaliados luego la poste la dictadura exactamente en ese abanico entran muchísimas especialidades de la represión en eso fueron creativos ¿no? o sea decir normalmente las dictaduras no son nada creativas ¿no? pero en este caso sí fueron muy creativos a la hora de aplicar unos determinados métodos represivos ¿no? o sea decir ahí hay fundamentalmente un grupo muy importante casi la mitad son fusilados pero fusilados en el ámbito civil fundamentalmente o sea decir es verdad que hay un grupo importante de ejecutados nosotros hacemos esas diferencias ¿no? ejecutados por sentencia de consejo de guerra bueno eso también había que ver que era un consejo de guerra de la época ¿no? porque algunas veces te lees los textos y tú te echas a reír por no llorar en una esquina ¿no? y si con un nariz se puede fusilar a una persona por un comentario que alguien hizo en un bar con más de una copa en el cuerpo ¿no? bueno pues eso son cosas muy habituales entonces hay un grupo muy importante cerca de la mitad de esos 97.000 nombres que va a hacer mañana o pasado son fusilados ejecutados asesinados en definitiva o muertos o muertos en última instancia un grupo en enfrentamientos en la posterior en la posguerra lo que se llaman los guerrilleros los maquis que en tu tierra hubo bastante entonces ahí mueren o por aplicación de la ley de fuga que es decir corre y ya te pega un tiro por la espalda o en enfrentamientos con la guardia civil ese grupo también está incorporado porque entendíamos que esta gente seguía luchando en una guerra muy desigual pero seguían seguían luchando ¿no? y luego están los que fueron presos presos en las cárceles presos en los campos de concentración presos en los campos en las cárceles y en trabajo forzado la gente que estuvieron fueron despedidos despedidos no porque el palabra despido lleva implícito una indemnización no expulsados de sus puestos de trabajo depurados que se llamaban depurados de sus puestos de trabajo fuera el que fuera tanto en la administración como en la empresa privada las empresas privadas aprovecharon la coyuntura para echar a la gente que estimaban que no eran no eran factibles o no eran favorables al golpe ¿no? en otro caso es verdad que incluso se da la anécdota de que muchos empresarios interceden ante los militares responsables de la represión para salvar algunos trabajadores claro porque eran imprescindibles para sus procesos productivos y entonces sabía que si perdían sus especialistas ¿no? por ejemplo estamos en un sitio muy especial ¿eh? te lo digo para que lo sepas ¿no? aquí al lado a menos de un kilómetro hubo un campo de concentración donde se le adjudica por parte el primer campo de concentración de trabajo forzado de España ¿eh? el primero a un kilómetro de aquí ¿eh? sí, sí en una nave que lleva un nombre que se llama Acciona ¿en Acciona? en Acciona hubo un campo de concentración de 250 presos esa obra que iba a hacer el Ayuntamiento de Sevilla se le adjudica a la antecesora de Acciona que era Entre Canales y Tábora ¿eh? entonces Entre Canales y Tábora en este caso los que llevaban ese nombre agradecen al Ayuntamiento el hecho de que le adjudiquen una obra importante pero el problema que tenía Entre Canales y Tábora es que no tenía trabajadores ¿por qué no tenía trabajadores? bueno pues porque estaban o en la cárcel o estaban en la guerra y entonces la solución fue muy fácil ¿no? tanto del Ayuntamiento como del Gobernador Civil o como de que hay poder ya no y ya no pero eso no es problema vaya usted a la cárcel busque usted las personas que usted necesita y llévesela a trabajar al campo de concentración al campo no al solar porque lo primero que hacen esos 250 trabajadores es construir sus propias celdas hacen su propio campo de concentración y luego construyen un canal perdón un canal un colector una tubería que también pasa de aquí a muy poca distancia que va desde al lado del parque cerca de Acciona y llega hasta el copero esa tubería que tardan creo que son tres años en construirla 250 presos se denominan así entonces ese tipo de personas que son presos políticos algunos no directamente de la guerra sino de sus casas son detenidos en sus casas son llevados a la cárcel y de la cárcel a los campos de concentración y luego hay no solamente los que te decía de depurados también los exiliados también los que participan en la guerrilla las mujeres que fueron víctimas del rapado el pelado y del aceite de ricino o en última estancia incluso los últimos presos políticos del franquismo que son los procesados por el tribunal de orden público bueno y me se olvidaba uno y el grupo de lo que fue el saqueo personal o sea de responsabilidades políticas o sea era un proceso que se hacía a vivos o a muertos de tal manera por ejemplo a las infantes se le procesa por responsabilidades políticas dos años después de haberlo fusilado y se le echa una multa a la familia y la familia tiene que pagar esa multa sino le expropian las propiedades que tenga en otros casos se les expropia directamente también o sea es decir que eso era muy fácil entonces ese saqueo esa política de arrasar en el sentido estricto y por otro lado en el sentido de llevarse las propiedades o los recursos de esos represaliados políticos es una práctica muy general ¿no? ¿Te has liado mucho? No, no, no al revés aquí vamos aquí escuchando y aprendiendo de Eugenio hace un año aproximadamente ahora creo que fue en febrero o en marzo del año pasado con la fresquita con la fresquita con la fresquita ya fui con usted a una visita al cementerio de San Fernando y bueno hablamos de las fosas comunes que había allí que sigue habiendo en el cementerio de San Fernando de Sevilla y me sorprendía el número de personas que reposaban sus restos en esas fosas comunes ¿de cuántas personas estamos hablando que hay en esas ocho fosas comunes del cementerio de San Fernando? Pues mira el problema de este trabajo en el que estamos hablando es que nunca se puede dar una cifra porque pero aproximadamente sí, sí no, no aproximadamente se calcula ahora mismo entre 4.300 y 4.500 esos son los últimos cálculos pero es que hace un año y medio no llegaba a 4.000 sí que quizá cuando hablamos nosotros el número era diferente es más por ejemplo en el 2008 o 2009 que fue cuando Garzón abre la causa para analizar toda esta temática escribió a ciertos alcaldes para pedirle los datos que hubiera sobre sus represaliados los represaliados en esa ciudad ¿no? escribió a Córdoba escribió a Sevilla escribió a Granada escribió a Málaga y luego incluso en el caso de Granada por ejemplo también le escribió al rector de la universidad porque se estaban haciendo unos estudios desde la universidad etcétera etcétera con la idea de retomar información para hacer el análisis general el ayuntamiento una vez que recibe la carta ya sabíamos todo el mundo que tenía la carta aunque no nos dijeran ellos si sabíamos que la habían recibido hace unas manifestaciones públicas siempre me acordaré por lo simpático que fue la concejala responsable del área habla a un medio de comunicación y manifiesta que sin problema ellos van a entregar a Garzón los nombres de las 3.800 nombres que entonces se sabía que existían bueno la carcajada fue general por parte de nosotros y por parte de mucha otra gente porque sabíamos que estaba o era una ignorante o estaba mintiendo o sea es decir sabíamos perfectamente que no que no iba a dar esa información cuando un mes y medio después no da la nota de prensa ya entrega la información al juez Garzón remite esa información lo que remite son 800 y pico de nombres y cuál es la diferencia entre los 3.000 y pico y los 800 pues que los 800 son los inscritos en el registro civil oficialmente en las fosas comunes de Sevilla oficialmente existen 800 y pico exactamente ¿por qué? porque los otros están desaparecidos y el término ese término si se usa de forma general modifica la historia la cambia por lo tanto mira si eran creativos los militares de la época que sabían perfectamente lo que tenían que hacer para ocultar realmente el censo de las víctimas ¿no? segundo en las investigaciones en muchos casos en el caso de Sevilla no se sabe el nombre aunque se sabe que había un cuerpo ¿por qué? porque los libros de registro del cementerio en algunos casos lo que dejaba cuando entraban cadáveres era una línea en blanco en el libro de registro entonces se sabe que cada vez que existía una línea en blanco había un cadáver aunque no se supiera quién fuera pero había ese cadáver por lo tanto el nombre de ese cadáver había que buscarlo a continuación en otras informaciones que pudieran surgir y en estos casos en los últimos años lo que se le ha ido rellenando a ese vacío a ese espacio que se sabe que había un cadáver y poniendo el nombre más o menos ¿no? por lo tanto nosotros nos cuesta mucho trabajo confirmarle a los periodistas a la gente interesada cuando nos piden el número ¿no? por eso nosotros empezábamos a decir no me pidas los números no digas números digas nombres ¿no? por ahí de ahí viene lo de todos los nombres y no todos los números claro claro o sea si tú lees libros de hace más de 20 años incluso la de Paul Preston habla de números y algunos estaban ya muy cabreados o estábamos muy cabreados de que ese ese era el dato importante ¿no? nosotros seguimos diciendo que el dato importante de un desaparecido el nombre no es que haya un desaparecido sino que fulano de tal de 17 años esta es la cara podamos llegar hasta esos términos esta es la cara este es este era fulano de tal con un texto etcétera es a lo que se debía de haber llegado en su momento desde la parte del Estado es más nosotros antes de poner en marcha la propia página web yo tuve una reunión en el Ministerio de Cultura con el con el subsecretario creo que era yo no me acuerdo ahora mismo y le planteamos la elaboración de un programa informático común común para todos los historiadores de España para que la base de datos que se hiciera y se creara y se utilizara fuera la misma para todos ¿para qué? para cruzar constantemente las informaciones y no salieran nombres repetidos que es muy fácil hay un detalle durante la dictadura había un término que se decía el turismo de la represión ¿no? o sea es decir tú eras de Sevilla te detenían en Madrid te mandaban a la cárcel en Barcelona te mandaban a un campo de concentración en Valencia y terminabas muriéndote en la isla de San Simón que está en La Coruña ¿no? tu nombre va a aparecer en los listados de la represión en todos esos sitios donde has estado de tal manera que al final nos pueden decir que somos unos mentirosos porque el número no el nombre el número será muchísimo más alto que en la realidad bien pues el primero que dice que se niega a hacer ese programa informático que no sé cuánto costará hacer un programa informático por parte del Estado que tiene recursos humanos suficientes lo niega niega la posibilidad niega la posibilidad de que el archivo el centro de la memoria histórica de Salamanca se haga cargo de la dirección o de la coordinación con las diferentes universidades o sea niegan cualquier posibilidad de hacer ese extenso que ahora todas las comunidades autónomas están reclamando vosotros tenéis una base de datos incluso mayor que la del propio Estado de la administración pues estamos ahí sí bueno es verdad que hay mucho material el Estado tiene el Estado nosotros de donde hemos sacado la información es de las iba a decir las cloacas lo digo sin problema es de los archivos del Estado o sea es decir a nosotros los nombres que subimos a la web normalmente nos lo mandan investigadores historiadores incluso antes de publicar ¿para qué? para que lo subamos a la web e incluso puedan ser ampliados los datos o sea que si hay una familia que cuenta información y todavía nos ha publicado en la investigación se va a poner en contacto con el investigador y le va a dar más datos o sea que algunos investigadores vieron en la página web una herramienta importante para ir completando informaciones ¿no? Hace un momento hemos hablado con el historiador Fernando Paz y nos ha dicho que esto sobre la memoria histórica aprobando la ley de memoria histórica memoria histórica lo que está haciendo es coartar la libertad de todos aquellos que no piensan igual y dar una versión determinada y una versión ideologizada la versión de la memoria histórica es evidentemente mipléjica es una versión es una visión de la historia que consagra una historia en blanco y negro una historia de buenos y malos una historia puramente maniquea que no hay quien se crea le quita las calles a unos para darle las calles a otros y rompe todo el sentido de la reconciliación que se protagonizó durante la transición ¿qué opinión le merece esta palabra? Bueno a mí me extraña que la opinión de un historiador sea la que ha dado él podría ser mi opinión que no soy historiador que no me debo a una disciplina académica por la cual el pueblo ha invertido en tu formación una determinada cantidad de dinero por lo tanto tus conclusiones como técnico no podrían ser en la vida o tus opiniones esas que ha dicho él serían otras pero no esas vamos a ver primero porque dice muchas cosas que no son la realidad la ley de la memoria histórica no establece esas diferencias de trato las diferencias de trato ya venían dadas por la práctica habitual en cuanto que no se considera a la otra parte o sea en este caso a los perdedores de la guerra con derecho a nada o sea es decir y simplemente por haberse ido beligerante en un conflicto como ciudadano ya merece unos determinados respetos bueno no vamos a venir aquí ahora a aplicación de los derechos humanos no 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 yo estoy exactamente a lo que está diciendo este hombre segundo como historiador tendrá que ver el conflicto en toda su dimensión con las víctimas no solamente teniendo en cuenta las víctimas de una parte sino también las víctimas de la otra y hombre hasta el 2007 el número de víctimas del golpe es irrelevante hablando en plata o sea hay personas de la misma ideología que este hombre en Sevilla decían hasta el año 2000 que el número de víctimas por parte del franquismo no era una una equivalencia eran equivalentes a los que habían producido los rojos ¿no? hombre eso lo decía Nicolás Sánchez Nicolás Salas ¿no? hombre él fue dando marcha atrás constantemente cuando veía que esos 500 que mataron los rojos en la provincia de Sevilla frente a los que ahora mismo ya se tiene documentado que va por 14.000 o sea decir bueno yo me callo mejor ¿no? es decir usted no diga esas cosas usted se calla espera que se hagan las investigaciones pues porque durante 70 años no se han hecho y no quedará usted en ridículo ahora o sea decir que estas cosas ocurren ¿no? yo con Nicolás he tenido una cierta relación en otros campos como era el tema de los presos políticos y él sentía una admiración especial e incluso reconocía la falta de reconocimiento oficial que habían tenido esos presos en trabajo forzado que habían cambiado la economía de la provincia de Sevilla no solamente había cambiado la economía sino la propia el propio censo o sea es decir el número de ciudadanos que recupera Sevilla después de la guerra lo recupera gracias a que aquí hay 10 campos de concentración y sobre esos campos de concentración muchas miles de familias del resto de España se vienen a Sevilla para estar cerca de sus presos y aumenta el censo y aumentar el censo en algunos casos para muchos ayuntamientos significaba dinero ¿por qué? porque un pueblo cobra una serie de dinero del Estado en función de tu censo y por ejemplo dos hermanas los palacios las cabezas lebrijas las rinconadas en fin 15 o 16 pueblos donde se asienta la construcción del canal del Bajo Guadalquivir aumenta en su población de forma alucinante y claro no solamente aumenta en su población sino que el tomate de los palacios que a todo el mundo nos encanta o a muchos le encanta y la fruta y la gran riqueza que se genera en el Bajo Guadalquivir es consecuencia del trabajo del trabajo que llevan el agua dulce de Sierra Nevada porque el genil termina desembocando en el Guadalquivir a la altura de Peñaflor de allí coge el agua y la lleva a la zona de Lebrija hasta la zona de Lebrija ¿no? y convierten 80.000 hectáreas 80.000 hectáreas que nos moco de pavo de marisma y tierra de secano en regadío de tal manera que en algún caso los antiguos propietarios que no tenían nada porque aquello era una marisma aumentan el valor de la tierra hasta en un 600% crean riqueza pues normalmente esos grandes propietarios o esos ayuntamientos nunca han llegado a reconocer el sacrificio el valor la riqueza que generaron gente en su propia contra como trabajos forzados ¿no? o sea decir esto es tremendo bueno yo creo que este hombre tenía que reconocer la existencia de 250.000 personas en esas condiciones en el Estado español los famosos pantanos que inauguraba Franco muchos de ellos participan presos y en ningún sitio aparece la placa una placa agradeciendo el trabajo de esos presos ¿no? por ejemplo como materia a tener en cuenta ¿no? pero ese detalle que te he dicho ¿no? o sea en Sevilla esos 10 campos de concentración que se dicen seguía ¿eh? 10 campos de concentración en los alrededores en el área metropolitana de Sevilla ¿entiendes? solamente están reconocidos oficialmente bueno oficialmente no están reconocidos ninguno están señalizados uno de ellos que lo hemos señalizado el grupo una vez que el ayuntamiento nos dio autorización que es este que estoy diciendo en frente de las naves de acciones y otro que señalizó por una cuestión que no viene al cuento el de los merinales ¿no? ahora se ha aprobado por parte del ayuntamiento aceptar nuestra propuesta para señalizar la corchuela ¿no? por lo tanto Sevilla tiene el primer campo de trabajo forzado de España y el último que se termina cerrando que es en 1962 o sea es decir que ojo al parche que estamos hablando de cosas primero de nuestra historia y que no figuraba en ningún sitio que incluso en algunos casos estaba falsificada ¿no? o sea es decir cuando yo fui a buscar el primer campo de concentración en Dos Hermanas que tuvo tres campos de concentración la gente me decía ¿cómo que hay un campo de concentración? sí, sí usted sabe lo que es un campo sí, sí usted sabe las películas de los alemanes sí aquí no ¿cómo vamos a ver en Dos Hermanas? aquí había un campamento no un campo de concentración consiguieron cambiar el lésico o sea las palabras para despistar entonces en Dos Hermanas había un campamento y una colonia dos campos de concentración un campamento ¿por qué? porque cuando se construyó la primera fase de la construcción eran tiendas de campaña y parecía un campamento militar y entonces a eso se le quedó a la gente el campamento el campamento y en el caso de los Merinales se le empezó a decir el nombre de la colonia el campo de concentración las personas que estaban dentro estaban siendo administradas por una su trabajo me refiero por una empresa entre comillas del propio Estado que se llamaba colonia penitenciaria militarizada que era en la práctica una empresa de la construcción pero del Estado y eso se quedó como nombre la colonia y de esos diez campos de concentración que me comentan que están en la periferia en la área metropolitana de Sevilla ¿se siguen conservando alguno de ellos? Bueno, pues ahí estamos porque muchas veces no nos atrevemos ni a decir dónde están porque parece que lo decimos y al cabo de seis meses ya no está ¿no? O sea, es decir ocurren esas cosas ¿no? Bueno, los campos de concentración había de varias clases ¿no? O sea, es decir había en este caso dos campos de concentración que se llamaban de clasificación uno en Sanluca la Mayor y otro en la Rinconada el de Sanluca la Mayor existe casi exactamente como era pues porque cuando se cerró el campo se convirtió en un cuartel y después de ese cuartel cuando se cerró el cuartel recuperó la antigua propiedad que era una cooperativa olivarera entonces yo estuve hace unos meses allí por primera vez y hablando con los empleados lo primero que sabía es que no tenían ni idea de que allí donde ellos trabajaban había sido un campo de concentración o sea ellos lo máximo que tenían de recuerdo o lo que le habían transmitido es que había sido un cuartel pero una vez que se aclaró el asunto perfecto pero te da una idea aproximada de lo que estamos diciendo en ese campo de concentración iban junto con el de la Rinconada que estaba donde antiguamente estaba la Azucarera ahí iban todos los presos de la provincia o la mayoría de los presos de la provincia para que fueran clasificados o sea ahí te hacían un test aparte de calentarte un poquito te hacían un test con todos tus datos personales familiares profesionales etcétera que alimentaban a una base de datos a un archivo al cual se dirigían después las empresas buscando presos que alquilar porque el Estado lo que hacía con esos presos era alquilarlos a empresas privadas por un determinado dinero o sea es decir entonces los dos campos de concentración de clasificación lo que hacían era eso una vez que has pasado por el campo de clasificación ellos te podían hacer varias cosas una mandarte a tu casa en libertad vigilada mientras que se aclaraba lo que fuera segundo te mandaban a una cárcel tercero te mandaban a otro campo de concentración o incluso te mandaban al paredón y te fusilaban punto había un campo que se podría decir perfectamente que era de exterminio ¿no? o al menos así lo entiendo yo porque si desaparece más de la mitad de los presos que contiene ese campo y además desaparecen por muertos por inanición o sea es que los matan de hambre por anemia etcétera etcétera es un campo de concentración que se llama las arenas que el edificio está a punto de caramelo para que desaparezca ya totalmente a pesar de que la parcela es pública es de un organismo público en este caso de la confederación bibliográfica del Guadalquivir y en ese campo de concentración los que son que lo montan a iniciativa del alcalde de Sevilla y del gobernador civil ahí lo que van son un grupo muy especial de sevillanos bueno no de sevillanos sino de personas que viven en Sevilla que son vagabundos mendigos gente de la calle que los recoge para limpiar la ciudad y los llevan a ese campo de concentración y los dejan que se mueran directamente de tal manera que ese campo de concentración nunca llega a tener más de 300 y sin embargo hay inscritos en el registro civil en este caso 144 presos que están enterrados en el cementerio antiguo de la algaba ¿no? ¿de este campo de concentración de qué año estamos hablando aproximadamente? 40, 41, 42 ¿y de los otros me dices que en el año 60? entre los primeros campos de concentración empiezan en el propio al propio inicio de la guerra los campos de concentración están pensados en bolsas de presos que los tengo que meter en un sitio vigilados hasta que tramite el expediente de ellos y eso casi siempre se hacía cercanos a los frentes de batalla pero como en este caso estamos hablando de represión sobre la sociedad civil muchos casos no tienen nada que ver aquí no hubo exactamente una guerra ¿no? si no se puede hablar de que en Sevilla hubiera guerra que hubo directamente represión y punto ¿no? y podíamos decir incluso que en Andalucía occidental no hubo guerra quizás en el norte de Córdoba ¿no? pero sin embargo en Andalucía hubo 55 campos de concentración ¿no? es decir que en Córdoba hubo 15 ¿no? es decir que es tremendo ¿no? en Huelva hubo 4 o 5 en Cádiz algo similar ¿no? es decir entonces un alto porcentaje de esos presos que tienen esos campos son presos civiles presos detenidos en sus casas y llevados directamente ahí a esos campos ¿no? pues Cecilio Gordillo responsable de Memoria Histórica de la Confederación General de Trabajadores muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros gracias a ustedes por el interés yo espero que siga el tema adelante ¿no? queda mucho todavía por hacer ¿te sorprendería? no me sorprendo yo todavía de lo que nos queda por hacer y ya en este último bloque vamos a hablar de las consecuencias reales de la guerra civil española del 36 al 39 del siglo pasado consecuencias económicas las víctimas de la guerra civil y de la posterior represión franquista de la posguerra y las víctimas también en el exilio y para hablar sobre todos estos temas tengo ya aquí en el estudio el honor de presentar a Álvaro Bueno ¿qué tal Álvaro? hola Adrián bueno cuéntanos ¿cuáles son esas consecuencias? ¿por dónde empezamos? bueno pues hay hubo varias consecuencias la primera fue la demográfica que pudo ser una de las más catastróficas debido a que España perdió un millón de habitantes en la guerra primero medio millón debido a la guerra en sí y a los muertos en combate y a los que estaban en retaguardia debido a las bombas luego como mínimo se aproximan que 10.000 personas fueron ejecutadas encarceladas o enviados a campos de concentración y 300.000 exiliados tanto a Francia como a Latinoamérica es decir que en el año 36 había un millón más de habitantes respecto a 1939 efectivamente a lo largo de la guerra fueron muriendo los soldados antorrepublicanos como franquistas y posterior a eso pues las personas que apoyaban a la república debían exiliarse o ser conscientes de que iban a ser ejecutadas o enviadas a campos de concentración ¿y cuántas personas se exiliaron de España? pues 300.000 300.000 personas sobre todo lo que es Francia y supongo también la Latinoamérica el norte de África efectivamente sobre todo se desplazaban a Francia a otros países europeos para posteriormente poder viajar a Latinoamérica uno de los que se fue a Francia empezado hablando de él en el programa fue Manuel Chávez Nogales que es un periodista escritor de A Sangre y Fuego precisamente héroes bestias y mártires de España él en el año 37 escribe este libro que acabo de comentar y dice que él ha hecho méritos para ser fusilado por unos y por otros es decir una persona que de lo que decía Salvador de Madariaga la tercera España ¿no? él empezó de republicano pero conforme fue avanzando la guerra pues cogió adoptó una postura más neutral y él en el año 37 se exilia precisamente a Francia donde se exiliaron tantísimos españoles Santiago Carrillo creo que también se exilia a Francia y bueno este exilio también conlleva unas consecuencias culturales como es obvio debido a que el 90% de los intelectuales españoles pues van al exilio lo que provoca un retraso en la cultura española y no poder avanzar junto a Europa como puede ser en literatura teatro o narrativa y bueno aparte de las consecuencias demográficas y culturales de las que hemos hablado también es importante cómo se sitúa España en el plano europeo después de esta guerra si es cierto que nada más se acaba la guerra civil porque después empieza la segunda guerra mundial y España era apoyada por regímenes dictatoriales como el nazismo alemán o el fascismo italiano pero al finalizar la segunda guerra mundial España se encuentra sola debido a que no puede acceder al plan Marshall hasta 1953 y hasta estos años España bajó en un 60% su producción en la ganadería un 25% su producción agrícola y una inflación que se multiplicó por 10 en los precios y la hacienda pública arruinada y sin reservas financieras hasta que no llegó el plan Marshall España se encontraba en una situación de sí de hambre miseria caos generalizado supongo por la pésima gestión pues económica que hubo por parte del gobierno tanto de la segunda república en los años de la guerra civil como en la posterior dictadura del general Franco recordemos que en la segunda república pues hubo una grave crisis económica que entre otras cosas fue uno de los antecedentes una de las raíces del levantamiento del 18 de julio de 1936 ¿qué más tienes por ahí Álvaro? pues también hubo una serie de consecuencias políticas como pueden ser el fuero de los trabajadores en 1938 que prohibía la formación de sindicatos libres o la ley de responsabilidad política como hemos hablado anteriormente que daba permiso al gobierno a encarcelar y ejecutar a partidarios del anterior gobierno partidarios de la república y también se estableció como himno nacional en la mansa real y se constituyó como jefe nacional del partido único la falange española tradicionalista la falange que fue fundada por José Antonio Primo de Rivera en el teatro de la comedia en Madrid en 1933 y nada más poco más poco más pues perfecto eso ha sido todo lo que nos trae nuestro gran compañero Álvaro Bueno hablando sobre las consecuencias que tuvo esa guerra entre hermanos esa guerra fratricida que fue la guerra civil española que comprendió entre los años 1936 y 1939 del siglo pasado y yo solo darle las gracias y la enhorabuena por el trabajo que cada semana que cada programa hace Álvaro Bueno gracias gracias a ti Adrián y hasta aquí llega nuestro cuaderno de bitácora especial guerra civil española espero que les haya sido útil que hayan aprendido sobre este conflicto que tuvo lugar entre los años 1936 y 1939 del siglo pasado y nada más les esperamos como siempre aquí en Radio Loyola con cuaderno de bitácora España camisa blanca de mi esperanza a veces madre y siempre madrastra trabajaba ¡Gracias!